En San Ignacio de Velasco, en el ex aeropuerto Juanco Chamanidi, ya un año hasta hoy de los avasallamientos y los loteamientos que está sufriendo dichos predios donde se están haciendo casas, donde se están haciendo bardas de material donde incluso recientemente las denuncias de que ya están haciendo calles ¿Azón de qué? ¿Quién autorizó eso? ¿Qué está pasando con la alcaldía y con el alcalde municipal de San Ignacio de Velasco que no está haciendo el debido control? Por este motivo el Comité Cívico de San Ignacio de Velasco y los PAS Presidentes enviaron una carta al Consejo Municipal pidiendo que se convoque a una audiencia pública al alcalde de San Ignacio de Velasco y puede explicar a la población de qué solución a este problema grave que se está dando en San Ignacio uno de los tantos problemas que hay en la población de San Ignacio de Velasco inmediatamente al día siguiente, esto fue el 26 de enero el envío de la carta solicitando la audiencia pública inmediatamente el Consejo Municipal nos envió que la respuesta y citando para el 2 de febrero para mañana a las 4 de la tarde en el Consejo Municipal a esta audiencia y que la misma le habían pedido al alcalde municipal hasta este momento, 11 menos 5 de la mañana del 1 de febrero no hay respuesta del alcalde para dar una explicación al pueblo ignaciano de lo que está haciendo hay una ley municipal que se la declara propiedad municipal a este aeropuerto lo que pedimos es que se cumpla, que haga cumplir que los concejales del oficialismo en San Ignacio de Velasco también se pongan a la polera del pueblo ignaciano y hagan cumplir lo que dicen las leyes, que hagan su trabajo y le pedimos pues también al señor alcalde que el pueblo lo esté esperando que el pueblo esté esperando que asiste a esta convocatoria y dé una explicación para las personas que realmente necesita un lote, necesita un lugar donde construir su vivienda que hay mucha en San Ignacio se lo tiene que reubicar y tiene que ser por la vía correcta y legal por la vía regular solicitando como tiene que ser y no entrando a lugares y hacerse dueño y construir como ellos quieran entonces hay también en los casos denuncias de los casos en que están vendiendo la posesión y hay un tráfico de tierra, de lotes dentro de un lugar que corresponde a la alcaldía